¡Mira, mira, 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 mira! ¡Y mira otra vez! ¡Qué rápido se prepara este pescadito en el horno y con un acabado así de fantástico! Y es que hoy preparamos un besugo o un pargo en el horno. ¡Hola! Yo soy Pelayo y esto es Saladolandia. Y hoy toca un recetón que ya lo tengo aquí a puntito de sacar del horno. Bueno, te voy a contar todos los detalles para que siempre te quede perfecto y puedas disfrutar y triunfar con la comida. ¡Claro que sí! Eso sí, antes de empezar la receta te recuerdo que al final del vídeo te voy a dejar un listado con todos los ingredientes para que puedas coger papel y boli, anotarlos tranquilamente y no perderse detalle. Y si tienes muchísima prisa por saberlo ya, los tienes también en la cajita de información del vídeo. ¡Vamos a por ello que ya lo tengo casi, casi! Lo primero que hacemos después de lavar y pelar dos patatas es cortarlas en rodajas que sean finas, más o menos de medio centímetro de grosor. Así que, cuchillo afiladito y a sacar rodajitas. ¡Venga, otra más! Una vez que las tienes, las colocas en la bandeja donde vayas a preparar tu pescado. Puedes untar primero el molde en aceite, pero ni siquiera es necesario. Colocas las patatas de forma que quede una fina capa y si no te da solo con el fondo, puedes colocar alguna más por los laterales. ¡No pasa nada! Lo que sí es importante es que les des un toquecito de sal por encima. Así, para que cada una coja un poquito de sal y tengan ese sabor tan rico. Ahora, lo que haremos será cortar media cebolla. Y el truco está en hacerlo en daditos pequeños. Para lo cual, lo más cómodo es cortar rodajas, como ves aquí, así. Otra más, darle un corte por el centro, así. Y luego, cortar de manera perpendicular. Te quedarán daditos pequeños que se deshagan fácilmente. Estos los vamos a repartir en la misma bandeja de antes por encima de la patata. ¡Así de fácil! Le va a dar un toque fresquito, el sabor de la cebolla y un poco de jugo. Con lo cual, van a quedar las patatas y el pescado más jugosito. Ahora, vamos a coger cuatro dientes de ajo y los vamos a machacar. Puedes hacerlo directamente en el mortero, pero si tienes un aparatito de estos, pues te ahorras un poco de ejercicio. Simplemente, lo colocas dentro, aprietas y sale la pasta de ajo por el otro extremo. Bueno, repetimos la operación con cada uno de los ajos y ya tendremos cuatro ajos machacaditos en nuestro mortero. Que, por cierto, es un mortero de piedra fantástico que me ha costado un dinero, pero ha sido un capricho que me ha encantado. Bueno, añadimos perejil al gusto. Yo recomiendo un buen manojo y lo vamos a machacar un poco con el propio ajito de antes. Gracias a que el mortero trabaja bien, pues se hace en un momentillo. Le das unas cuantas vueltas y se deshace. Luego le añades un poco de sal, un chorro de aceite y un chorro de zumo de limón. Y ya tendrías un majado perfecto. Este majado es fantástico y es muy importante para darle un saborcito especial. Así que te recomiendo, uno, un buen aceite y dos, bastante zumo de limón para que quede un líquido abundante. Que ya ves que con esta cantidad de ajo y de perejil queda con un color fantástico y un sabor de chuparse los dedos. Ahora lo que haremos será coger nuestro besugo o nuestro pargo, porque esta receta te vale para todos los tipos de peces de ese estilo. Y le realizas, después de haberlo lavado súper bien, un par de cortes a cada lado. Como veis aquí, un corte más o menos de medio centímetro a un centímetro de profundidad en cada lado. Para hacer una especie de aireación. Por ahí vamos a garantizarnos que se hornee perfecto. Y en la parte de arriba, un poco para decorar y un poco para dar gusto, colocamos un poquito de limón. Luego colocamos nuestro pez encima de la bandeja con cebolla y patata. Y colocamos, ahí está, un poco del majado. Como ves, he dejado la cara que no tiene los pedacitos de limón hacia arriba, porque luego le voy a dar la vuelta. Así que lo unto con esta cremita maravillosa, este majado de perejil, ajo, zumo de limón, sal y aceite. Y coloco también un poquillo por adentro. Ahí está, perfecto. Nos interesa porque le va a dar un sabor fantástico a todo el pescado. Y de paso, también a las patatas, claro que sí. Le damos la vuelta y realizamos la misma operación. Mientras lo hago, te recuerdo que, oye, te puedes suscribir al canal para no perderte ninguna novedad. Ya verás cómo merece la pena. Bueno, lo dicho. Colocamos más salsita por encima, este majado. Porque lo importante es untarlo súper bien. Una cosa que casi nadie hace es aprovechar los tiempos. Es decir, a lo mejor no tienes tiempo de preparar tu pescado o ganas justo antes de meterlo al horno. Pero no pasa nada. Puedes prepararlo horas antes, incluso el día antes y reservarlo en la nevera. Luego simplemente lo metes a hornear tal cual. Y si te ha quedado algo en el mortero, lo vuelcas por encima. Ahora tapamos con un poco de papel aluminio de forma que selle. Y lo vamos a hornear así, tapadito. Por lo menos, al principio. Para que los jugos queden dentro y quede todavía más jugoso. Como os decía antes, puedes hacerlo de un día para otro. Pero lo importante es que luego vaya así, al horno. Bueno, en la parte medio baja, con el horno precalentado a 180 grados centígrados o 355 Fahrenheit. Con calor, arriba y abajo. Tarda unos 60 minutos en estar listo. Mi recomendación es que lo tengas 45 minutos y pasado ese tiempo, retires el papel de aluminio y dejes los últimos 15 sin nada. Simplemente al aire. A ver, que se me ha movido un poco y no está en el centro. Ahí, perfecto. Lo dejamos esos otros 15 minutos para que formen los 60. Recuerda, 45 tapado y otros 15 sin tapar. Así, además de estar cocinado y en su jugo, queda un poco doradito. Un plato que se hace en un momento que se trabaja muy poco, pero que da un resultado increíble. Un delicioso besugo al horno. También te vale un pargo y cualquier otro pescadito que sea del mismo estilo. Lo que hago ahora es enseñarte una ración. Mira, voy a cortar una y presentarla para que veas lo bonito que queda de cerca. Ahí está. Retiramos esta espirita y voy a colocar una cama con estas propias patatas. Como ves, están jugosas, pese a no usar ni casi ni aceite ni nada. Simplemente el del majado. Colocamos una camita de patatitas y tendremos una maravilla. ¿Qué quieres darle un poco de color extra? Bueno, tan fácil como un poco de perejil picadito por encima. Así de fácil. Platazo. Bonito, fácil, con un aroma increíble y un pescado perfecto. Espero de verdad que te haya gustado la idea y que algún día pruebes a cocinar tu propio pescadito en casa, que es muy sano y muy rico. Así que, si lo pruebas, cuéntame cuánto te ha gustado, porque estoy seguro de que te va a encantar. Y mientras tanto, ya sabes, ¡a disfrutar! Como has visto, se prepara súper fácil y el acabado es de restaurante. Ahora sí, voy a probarlo contigo, porque el aroma ya me está convenciendo. Un poquito de pescado y un poquito de patata, que a mí me parece siempre el bocado más acertado. ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a por ello! Un montón de tipos de pescado. Así que, espero que me digas aquí abajo en los comentarios, ¿cómo lo harías tú? ¿Qué pescado utilizarías? ¿O cuál hay en tu zona que se pueda aprovechar? Así, aprende un montón con vosotros, que todos los días aprendo algo nuevo. Mientras te lo piensas, puedes ver este pedazo de vídeo que tiene una pintaza... ¿A que tiene buena pinta? ¡Claro que sí! Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, que es gratis. Así estará siempre al día de todas las novedades. Últimamente, son un montón. Y si aún quieres más, mi canal de recetas dulces, que se llama Goloslandia.